02 sangre hola miente cómo están hoy no andamos en chile pero vamos aquí a analizar en loma linda pero te fue arrega lluvia y serosa grichón la plataforma número uno a nivel de entretenimiento ustedes saben que esto es en vivo iluminación me maltrata aquí no nos maquillamos gracias a loma linda señor esta es una de las mejores villas oye ayer neno la grasa inversión en la 15 para yo la tú no puedes apoyar a la gente que yo para yo leo dónde estábamos ahora dónde estamos en loma linda tú sabes que nosotros vamos un coro para el cacao cheo te amamos y te queremos porque esta gente no la pusieron fácil aquí la gente de villa lo más linda y estamos guillado aquí suave entonces les vamos a dejar las redes ahí abajo para que ustedes le den like a la página sigan la página del villa lo más linda espérate espérate y lo lindo del caso es que tengo un par y alta gama alta gama con celular en con dios mujer en cuera y hombre en cuero ustedes que saben con la lluvia los teléfonos no va a quitar la entrada o no pues los teléfonos en la entrada en una cajita esto es sólo para adultos pero yo voy a decir sabe que hay mujeres que son pariguaya dame quitarme los lentes para decir esto porque conozco pare y vienen con los teléfonos escondido en una cartera pan y vienen con otro aquí tú me quitaste y entré con la cartera donde tiene que haber una seguridad premium porque tú sabes que vemos unos tigres como yo que son muy indecentes en los paris y quieren estar grabando nalgas podemos salir adelante en vídeo y vaina claro porque esto es sólo para adultos ya ustedes saben para ver acá hablando de todo un poco ya que estamos en lo más linda yo quiero saber qué pasa por la cabeza de usted de los hombres cuando están enamorando a uno que comienzan a preguntar es mami comité mami te desayunaste escena te tuve que alguna comida que tú no estás preguntando porque si uno te dice que no lo único que dice come algo para que pregunta lo que pasa la experiencia es lo que yo estoy diciendo entonces a ti hombre a la hora de usted enamorarse porque usted sabe que usted tiene su esposa y usted no la quiere para matrimonio cuando usted se vaya a enamorar lo primero que usted tiene que decirle dime cuánto es esa es la primera clave tú ese saludo mi amor cómo está mira cuánto es pero mira qué pasa hay que tener cuidado con eso y es porque tú tienes que ser sutil digo yo la mujer tiene que ser sutil a la hora de pedir y el hombre tiene que ser sutil a la hora de dar la cotorra estoy hablando con la lluvia en bacanería ok tú sabes que yo tengo mi mujer y que yo soy un hombre casado ok yo y cuánto es fácilmente tú coge un pique con un mosquito tiene par de días en el salón jalando uno moño que no también y tú lo que me dice a mí ya pues yo soy un cuero entonces ninguna mujer cuando le dicen cuánto es dice que es un cuero cuando usted le dice enséñame la porque tú sabes que ahora hay una forma hola mi amor como tú estás mandame una fotito sexy y porque tú no me dices ahí mandame la cuenta para expositarte pues yo conozco padres de mujeres que tú le dices cuánto es y se encojonan de que que son y queda porque ya lo que pasa estas mujeres son unos tigre al igual que yo uno se encojona para después de hasta el rampinazo porque uno se va de que a nivel serio o sea que si tú me dices me di que di que yo no soy un cuero eso viene una cotorra madura atrás hay un cuero para dar el punto que salga conmigo te digo que debo la nevera son días 3.500 lo pago la nevera yo no soy un cuero porque ahora los hombres están no me gustan los cueros no me gustan las mujeres malas pero entonces esas son las que ustedes enamoran porque ustedes no le entran a uno seriamente mira mi amor como tú estás dime cuántos hijos tú tienes qué tipo de hombre tú cano lo primero que usted dice hola mami como tú estás y tú no tienes una fotito que tú te veas mejor y que no se me ha reflejado la foto de tu perfil y uno con 60 fotos en las redes sociales una que se vea mejor en blanco todavía de que tu perfil pero yo lo que oye lo que yo digo yo 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 si voy a enamorarme de una mujer como yo soy un tipo casado tú me entiendes voy a nadar la cotona tipo de que voy a hacer una canita al aire yo no te voy a venir te dije cuándo de una buena mente cuente banco porque yo soy un tipo que yo me considero que tengo una cotorra mi amor como tú estás si es miércoles yo de una vez te digo cómo te trate el miércoles o escucha la mujer la mujer de otra de reta y escucha los no porque ya está activa como te trate el miércoles dime a un calor una vez digo yo no eso no puede estar pasando ese calor yo tengo 10 mil pesos ahí que no sé qué voy a hacer con ellos buscar nosotros para que compremos un aire si me transfirió los otros delante perdió a botón de chapeando apoyo yo soy un barriguayo ustedes y nosotros no hay que al hombre no le pega a chapear al hombre no voy a chavar y me dio goto porque está la vaina ya yo te dije que eso es que yo estoy amante a mis vegetales yo soy vegetariana yo no ando comiendo carne ni cosas así a mí me gustan pero yo compro un pico y pala y hay colágeno que toque el alma yo compro 200 pesos pico y pala tenemos la cintura red y todavía es que no también hay noviajito que tienen su cintura bacanísimamente bien pero esa venda es el real lengüeteo porque como lo digo ahora mismo los colágenos lo que están en querer te mata como que no mata se viene no pero que todo un complemento porque fácilmente tú con un colágeno con un con un vegetal de eso con un ají morrón de eso tú quieres de una vuelta y tú dices coño yo no puedo salir con este viejo porque ahorita dicen que la lluvia lo que andé asaltando tumba eso depende porque tampoco que me va a buscar un viejo que se me esté cayendo regreso se me muera arriba y me lo entalle te estoy hablando un hombre de 55 años 60 un hombre de edad que se vea bien pero tú crees que tú eres un carajito que se vea su vinito no tiene que está en tus 50 atento a chelcha es maltratado que todo ayúdame ayúdame señores yo no paso de 30 años lo que pasa que yo empecé a trabajar los 10 no porque ahora también me quilla estoy viendo unos menores unos hombres que le escriben a uno y comienzan a decirle usted a nosotros la mujer no me gusta que nos traten de usted y más cuando usted nos va a enamorar entendiste claro si usted me va a enamorar como usted me entra dime mi amor como está usted quiero conocerla yo siento con respeto que usted me quiere sacar lo mismo atento a cotorra yo no tengo nada pero mi buen para como yo me doy cuenta que un tigre no está en mí para mujeres pero usted tiene que darse cuenta porque cuando usted le gusta un hombre el hombre no pide igual que la mujer cuando nos gusta un hombre nosotros cuando nos gusta un hombre podemos estar pasando hambre y no duele decirle que queremos una comida le cantan una salsa que dice que aquel viejo motel para allá la que vamos papi claro entonces lo que pasa cuando uno no le gusta el tigre y no comer a decirle yo lo que tengo nada que tengo problema ahí se me dañó la nevera y tengo está ahí ni compra tengo no tengo nada uno le habla así a lo que más a lo que más ropa entonces ya qué pasa yo me doy cuenta cuando un hombre no también cuando tú comienzas a enamorarme y a través del tiempo que ya estamos saliendo tú comienza a preguntar a mí como cuánto tú vas en este negocio digo tú anda atrás de lo mío tú anda atrás de lo mío no me hable de esto que anda atrás de lo mío no me saque mi contabilidad yo no compara que da unos préstamos bacanos en el admi no me hable de esto no me envíes claro yo no fui a la universidad pero hice mi bachiller aprendí a contar llevar mi contabilidad tomados son cuatro yo no quiero contable tú no tienes que saber lo que yo en el modo son 4 y 15 más 15 30 ahora a ti se te ve que tú está bien ahora yo voy a decir algo tanto como la mujer tanto en la mujer como en el hombre hay algo pasame mi vino coño como me tienen a la lluvia y seca aquí estoy seca este elenco está flojo un aplauso al elenco coño a ver si se te iba a ver en tener un público bacano aquí en lo más linda esto es en vivo pero vayan al instagram de villa lo más linda sale en la cámara cuando no lo otro para el otro otro el otro el último de aquí vayan al instagram de lo más linda y vamos a meterle aunque sea 10.000 seguidores linda grande villa lo más linda también le voy a dar una sugerencia a ti hombre que anda pegando cuernos al igual que a ti mujer deja de haber escondido que uno se da cuenta más rápido usted se llegó al sitio y encontró una gente que lo conoce o o familia de su mujer y usted anda pegando cuando vaya y salúdelo no 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 es un error garrafal oye está saluda lo que no se pone en parís así lo digo él sabe porque él me saludó no lluvia oye tampoco uno siempre tiene que analizar todos los ángulos estoy pegando un cuerno pero arranque oye para donde panagua a ella ya han escrito valencia no falta en ninguna parte del país es una pulga eso y eso y la y el comer en lo mismo disculpa que te interrumpa luego es una historia yo estaba en un resort tenía 15 días probando en comemierda en inglés me hablaban pensando que yo era gringa y yo me estoy creyendo la película le hablo de que el español machucao le decía si yo ahora en república dominicana tú sabes para qué crean porque se lo hablo al revés como los gringos y me daban un trato y una vaina tú sabes 15 días la gringa señores por no hay una desgracia en el comedor que la peiné un día y te voció de lejos yo ya se quedó mirándome así yo miré como cuidado desgracia estoy en mi diligencia estoy en mi diligencia porque hay una gente fresco hay una hay una gente que tú andas haciendo tu diligencia mamá y van allí te dicen cuando viene a ver porque eso lo que me quilla si usted tiene mi número de teléfono y usted se arregla conmigo y usted se peina cuál era el deseo de usted ve a mí con un hombre compartiendo en la calle si usted no sabe si yo le ha dicho a ese hombre que yo soy ingeniera va a poder sacar mi cuarto mejor y venime a saludar y no y venime a decir mira me tengo que cortar el cabello mija ya me han crecido ahora yo entiendo a tito ahora yo entiendo a tito nadie que le diga que a tito va a volver a la calle claro porque él quiere pintar millonario a tito tú le dices tito cuando tú me vas a recortar y te mira así mira y si hablamos ahora mi pareja te quita del lado rápido es mayor yo lo llamo por teléfono el otro día loco necesito que me recorte y medio la señal se está cortando es que hay una gente con una mala costumbre pero mira yo a un día entrando a una discoteca aquí en san cristóbal muy yo toda privona creyéndome que tengo todos los cuartos del mundo arriba la sobrina de abinadero claro y en actitud fea pero con actitud y llegué así bien hasta oye y cuando voy entrando el portero me abre mi puerta llegó esta tipa hay mito me para una aportada acá quiero ir para allá teñirme en estos días está cerrado el salón claro pasar yo estoy trabajando de noche arriba no está viendo que esto que va aquí no es la lluvia se porque hay gente que le gusta retrasar el trabajo no es que no le da vergüenza a su trabajo pero a veces no se pinta mal está gama para ver cuánto uno saca para que está pero tanto que tú sigas ya estoy en agua que ahí fue que yo vi se me atravesó alante si tú llega tú conoces la mujer mía y tú y yo no conocemos y yo voy te saludo los tigres que pegamos cuernos piensan en esta vaina ahí escucha ahí mi madre déjame ir a saludar esta alante para que ella sepa que yo la vi que no podía hablar porque si habla ya yo sé que fue ella me entendiste el coro de tú no saludarlo yo lo saludo porque se lo ignoró después dicen que y me ignoró entonces yo agarro esta salud de godime a ver mi hija que de tu vida en que tú estás muy consciente y te hago te aclaro los ojos y si hablaste tú claro le aclaro sus ojos también otra vaina yo en estos días hice un tema que yo estaba hablando que si yo veo una gente pegando cuernos yo no se lo digo si la tipe amiga mía yo no me meto en esto había gente que decía yo se lo digo y pelea y cuando ya se enchule y agarre el mar y diga no te quiero ver junta con fulana eso tiene su pesa eso lo que pasa tiene su pro y su contra yo lo digo por experiencia y una vez fue con todo porque era habladora más que ahora pero el final en el habladora como el diablo tú me veis y tú tenías que encontrarte pues yo lo decía y yo una amiga mi amiga lo vi en tal y tal sitio y andaba si tú quieres subimos yo le tenía pelea por lo con mi amiga y el problema mi amor cuando se enchuló dijo todo con todos los detalles cuando yo voy caminando que se me parece agua y me saca esa pistola y me dice sigue te metiendo en problemas de mar y mujer que es de buada que va a botar el tiempo cru y raya me bebo una cerveza con quien lo vea yo y yo hice hogar si me viste a mí no yo hice hogar comprado fría usted fue que hizo su hogar yo hice hogar para cuidarlo cuidado por donde tú vienes tú eres un palomísimo tú podías meter lo tuyo en estos días te fuiste en blanco tú sabes que yo soy el que viene solo si vamos ocho por una villa cuatro hombres cuatro mujeres no me invito un primo de que va y di que solo sin mujer y mago hermoso me entendiste no me invito un primo tú lo que me estás cuadrando la vaina tú eres tú eres el porque oye está el dueño de la villa siempre tiene su mujer alta gama para traerla para su villa tú eres el que conoce al dueño de la villa hiciste el coro fulano el que busca las mujeres dijo aquí hay cuatro mujeres cuatro más allá no vengas tú que te invitamos sin sin tú poner a mujeres a llevo un primo tuyo y que no que el primo mío quiere ir y un tigre fuertísimo y lindísimo un gimnasio y uno feo eso igual también de que una mujer de mayo prieta y fea hay que sacármela hay que sacármela y eso de que una mujer de más para afuera regozo que esa mujer mi marido de noche me deja acostar con el que con el que la lluvia estaba haciendo cocote de que no diga que la prima que vino de más no porque también eso hay una técnica tú sabes que tú a veces te vas para una villa para un coro con vamos a suponer a veces van van par de hombres y par de mujeres y repartidera que la vaina se reparte de la vaina es etno y a veces se reparte hasta ya en repartidera fulana tiene cinco amigas yo llevo cinco amigos siempre hay una viva que viene queriendo el de los cuartos es más bonito siempre hay una viva tienen un deseo no llega último le dejan a cada vez antes que limpia la villa tienen un detector en una vez lluvia agárrate ahí él está bien y después cuando se termina la fiesta te entera tú que es el que limpia si va la fija si va así y entrarte de la puerta de la villa para adentro sí si usted sabe que va un 4 para un 4 para 4 usted sabe que usted no ve entrega que des en su casa para que no le den su golpea o no la manden a pie porque si tú llegaste a la villa porque hay mujeres habilidosas y entrate viste parrilla en la carne y viste cerveza en la neverita y empezaste a beber y a comer carne hay mujeres habilidosas porque hay unas mujeres que el tigre no le gusta y le acepta la salida para cenar y no estamos en diciembre que papá noel no está dando regalos no es lo que te digo hay unas mujeres ahora mismo y disculpen porque dicen ay yo me estoy viendo demasiado a los hombres no es que yo parí un hombre y nadie me lo va a truquear lo estoy enseñando entonces hay unas mujeres ahora que no le gusta el tigre y salen con él a jaltarse la cena y llevan dos amigas y yo quisiera ser hombre yo parece un hombre azaroso dios sabe porque me hizo mujer lluvia oye la que me pasó a mí una vez oye la que me pasó a mí una vez yo no estaba casado cuando eso yo no estaba casado cuando él él no estaba casado que se sepa que como se jota no estaba casado el día de ese cuento yo meto la mano en esta agua que está caliente está caliente no vayan a eso jacuzzi de esa villa por ahí que eso congelado aquí tiene que tener cuidado para meterse que está caliente agua caliente te para todo loco y la tipa vivía heavy 40 minutos de san grito hoy vive la buscaba un más dólar una baja y la llevó a su casa 1500 gasolina y 500 mcdonald son dos mil pesos pura como un mes eso y no entregaba no entregó porque yo la suerte más diablos mío te deja que usar no porque yo lo que pasa el papá mío me dio esa inversión en algún momento tú la recupera pues yo no podía seguir invirtiendo ay de ahí me echarle un cuento que yo soy habladora y tengo la suerte que todo el mundo me cuenta lo de ellos pero yo no digo nombre señores no yo no digo saben que una persona que me quería involucrar a un amigo mío y le le sacó pil de mierda y ella le está bajando mentira fue a mi salón y me dijo si él te dice dile que él no te ha pagado que yo no te he pagado para que tú pero el tipo amigo mío ya no amiga mía y yo como así es que yo soy de amiga agarre fuerte y le dije mira ella me dijo que tiene su marido ella se va ahorita espérate y tú tienes una pistola espérate ella se va ahorita y ella me dijo que agarre y lo que tú me lo que ella me pagó que diga que no me lo ha pagado para que tú me lo pagas y que yo se lo guarde tengo que tú vas y ahora porque yo le doy un consejo bacano te voy a decir dónde ya está me dijo ay me escribió lo que te dijo no que no conmigo yo ahora tú va a subir para allá y entonces ella tú le va a echar tres polvos y le va a decir no yo te compro la comida ahora cuando yo baje vamos a ser al guito y esto y le echa tres polvos porque la de bienvenida arranca para tu casa y prende tu vehículo y de garita no porque son una mala son vividora yo le aconsejo a las mujeres que están viendo este podcast no se lleven de la lluvia y que van a fracasar ella lo dicen hoy esta tipa siempre dice la verdad tengo piel de mujeres que ya no están llorando por un ritmo porque se aprendieron a apagiar gracias a la lluvia la florecita que me regaló mi amiga acá le mostré la florecita y gracias a dios no están sufriendo por un hombre no me hable de más nada que no sea mi flor en el barrio no quería aprender y estaba del diablo con la flor ahora vienen con lengua me la remodelaron era un hoyito solamente y asoplaba ahora viene dije con lengua unas flores que no sabes tú oye hay unas flores que usted no le da tiempo ni a pensar en el tigre que como una flor hasta pensando con tanto amor y señores yo le voy a decir algo traté traté porque uno tiene que un subconsciente usted analiza lo que le está diciendo pollo lo que pasa el señor ese mi florecita es la mía que ya me la regaló esta rosada pues bien mi gente estamos aquí votando nota otra cosa también algo que estoy viendo mucho en la sociedad estoy viendo muchas mujeres aguantando una tanda de huevo la noche entera ustedes saben que yo hablo así estoy viendo una una otra de mujeres espérate están aguantando esta tanda son unos tigres que están comprando una vaina de que en colmado a la parafa a una vaina que venden en colmado a la parafa que venden eso y para el colmo cogen prestado en inversiones las 15 buscan unos cuartos en inversiones las 15 y van para el colmado a la parafi y agarran y llegan al taller de neno la grasa y cogen las puntales la noche entera señores miren ustedes saben que cuando yo hablo de todo porque hay unas mujeres que tú la ves saliendo a la calle le aguanté la noche entera y no se han venido ellas y en que tú estás yo soy egoísta yo no yo te voy a decir la verdad en un tiempo yo hablaba mucho antes con con cierta persona y yo te voy a decir algo sin coro y sin nada no digas porque la lluvia tú te ponen a hablar con la mujer mi pana y hay pilas de mujeres que no saben lo que un orgasmo en su vida pilas de mujeres que no se han venido por eso es que duran 30 años con un marido y pegan un cuerno y se desintegran se ponen lojas porque ese hombre nunca la hizo venir le van a estar la familia con un motorista estuve ese hombre muerto yo la mato pero dime cuánto le sacaste no es que tú la mata dime cuánto porque yo creo que desde aquí no hemos uno se vino hay muchos hombres que no conocen una leche de una mujer hay un no eso amargo yo no sé si amargo hay muchos hombres que no conocen una leche una mujer y tuve de que estábamos ahí está la mujer y se vino que hemos hasta unos sentados a salir este truquea azaroso para salir de otro con la lluvia pero yo lo que yo te digo yo y yo dame el truco entonces déjame o no yo voy a ser un tipo que ya estoy retirado a esos tipos que están casados hay porque hay mucho uno dice que que provocó el motorista por hay muchos motoristas que también están cansados con su mujer hay un motorista que le va de una payola de un ladronazo el desgraciado pero ha comprado hasta carros de toleno va a poner a concha huevo como termo a poner a concha la mujer está manteniendo no es que la mujer está manteniendo que el tipo no se adorni se desayuna se levanta a las 5 de la mañana y no él te lleva una vuelta y quiere 100 pesos tú sabes quién es que tú lo va a ver por ejemplo por ejemplo del parque piedra viva a la sirena cuánto tú entiendes que tiene que cobrar un motorista que yo cobran ya este 25 la gasolina tuya ya está por tus ladrones también que siendo puedan cobrar 75 pero no 60 pesos 50 yo le doy 60 pesos cleto es que un galón de gasolina cuesta 235 pesos papi señores no se coge una guagua pero tú coge 50 al mercado ven 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 dale yo siempre voy a coger una porra y después a menudo y después está peleada no porque yo ellos son choeros por cinco pesos te dicen de todo el que coge motorista no puede tener vergüenza entonces yo es fácilmente un motorista te dice a ti y me acuerdo a la gente oye alante de la gente dice eso como eso no esto no es ese paseo vamos tú porque tú tienes motor como medio una vez que me dio tú eres la más linda que hay que dejarte los 20 pesos digo la más hermosa ya lo que tú quieras claro pues ya yo llegué yo llegué yo estoy aquí yo estoy aquí para que peleen otro motorista me lleva pero al final volviendo al tema inicial y hoy es lo que yo te digo que tú le recomienda a los tigres que tienen 10 15 años casados con una mujer que tienen un desencanto la mujer tiene un desencanto y ellos no saben por qué pero que al final tienen 15 años y la mujer nunca ha llegado a un orgasmo a la puerta ni siquiera de la casa oye lo que qué pasa como yo lo expliqué en estos dientes tú sabes que hay mujeres que ya están por los hombres últimamente por costumbre por la estabilidad tú sabes que tú que tengas yo no tengo un peso la mía está conmigo porque me ama no ya te ama imagínate pero cuando viene a ver tu meter 100% esa casa entonces diría ella yo cogerlo de relajo y botarlo de aquí tengo que pagar la mitad porque yo te decía no hay todo no quieren dar ustedes tienen un sistema tratan con uno y desde que se dejan de uno no quieren darle ni los cuartos el muchachito si no hay todo entonces vendiéndote los cuartos de la vaina no son así yo no estoy tirando uno para lo que estoy diciendo entonces oigan qué pasa hay hombres que se han dedicado a una sola posición a no innovar con su mujer en su casa y lo que agarran de esos cueros que ustedes cogen en la calle lo que el otro el truco que le hacen esos cueros y como lo ponen a ustedes implanten celos a sus mujeres mantengan la fría si ella te dice papi dónde tuviste eso viendo películas mami vaina ponte a ver películas yo compro un sillón yo claro porque ya que pasa hay unos hombres ahora mismo que llegan a la casa subete arriba matate tú no le dan un lenguetazo a uno uno tiene ya tres meses que no vi un lenguetazo de ese hombre tres meses tiene uno que no vi un lenguetazo eso es que está cansado que subete arriba y ya nosotras nos cansamos de ese sistema cansado nos cansamos la mujer usted tiene que estar innovando usted tiene que estar buscando al igual que tu mujer es porque también hay mujeres chocha hay mujeres que el hombre le dice ahora mismo vámonos por una cabaña cuidado a que fuera tú llevaste porque la mujer no es feliz lo que son oye la mujer es tan infeliz lo que son la mujer es tan infeliz y tan insegura que tú llegas a tu casa y compras un post de romo y prende la música pone una bachata dice y porque tú estás contento a quien te recuerde estaba chata mentir gente saludito especial para el hermano mía chai ni en mil si esto te cae a ti de la mano porque tú estás contento no sabiendo que siempre compró ese romo contento para disfrutar con su mujer y dijo que no es permiso que andan con una vaina lo van a matar atención lo más linda necesito y que me dejen amanecer a jota acj aquí que la mujer hoy no lo va a aceptar nosotros no vamos todos y él se queda hoy aquí mira lluvia hoy solo como la mala reina te la voy a dar y tú sabes la mujer estamos tan insegura y tan asustada con unos celos enfermitos que tú llega ahora mismo y tú agarras y le compras una blusa o algo tú no estás acostumbrado a regalarle verdad y hoy tuviste una blusita por ahí que dijiste coño me gusta esa blusita para mi mujer y coge la blusita y se la compra y cuando se la lleve dice mami mira esa blusita de qué perra fue que te la dio de qué perra fue que la cogiste usted tiene que ser bacana póngase la blusa y tienes una foto con su marido y súbala si fue una perra usted se la puso me entendiste lo que te estoy diciendo porque la mujer tiene que ser bacana entonces voy a abogar por todos los hombres que sufrimos en silencio como yo me entiende si yo vengo en bacanería un coño lluvia mi amor mira que esta vaina y tú me diste a mí con un día atrás para adelante yo soy un tipo enredado a mí no me venga buscando el lado después de ahí no porque te despriven el ñoño yo no tengo eso porque yo tengo un sistema también pero no puedo pelear con mi pareja estamos no tan enemigos yo yo y se duerme tranquilo al cállate tú ali un vagina y un 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 culoso no quieren hacer no quiere hacer nada no quiere hacer nada yo soy tú lo pongo en zozobra mira yo tenía una pareja que di que llevaba de porque yo soy cuando tengo pareja soy muy activa yo tengo un sistema que si llegaste a las 12 a las 12 hay que resolverme si llegaste en la tarde si me gusta porque si usted no me gusta mucho en la cama tú sabes que también me duermo pero si usted me gusta yo soy muy activa las veces que me han dejado es por ser activa yo no es verdad me han dicho tú pones una uniforme una no puedo estar contigo y me dejan arranque para allá si me dejan pero yo le recomiendo que si usted está guapo con su pareja como usted va a agarrar esa mujer a medianoche pasándote mano y queriendo atentar lo de ella dica no yo tengo apuesta los entes no tienen problemas es tu problema eres tú resuelve y mañana encojónate tú oye lo que pasa es que es un truco de las mujeres si tú y yo está moquillado y venimos y hacemos una diligencia oye bien oye bien lo que voy a decir eso sólo inventó una mujer que se dio cuenta que después que resolvió con eso el otro día la vaina pasó porque que el hombre el hombre estúpido no el hombre es guay y se acabó mira yo una vez tuve un pleito con un marido mío y en mi casa habían dos camas mi amiga está ahí no me deja mentir dos camas y en una habitación no había abanico y peleamos de agua al diablo y él cogió agua y se fue para la otra habitación de abre ahí pero yo era atrás de lo mío que andaba no porque yo tengo a la y el diablo del tipo se muera que se muera con el huevo parado porque él podía hacerme lo que me iba a hacer y volverse y se moría con el huevo parado no había problema pero yo al ver que se me trancó y yo en alta digo coño espérate y abre esta puerta y mujeres y que no hasta que él no me busque yo no lo busco y si busca otra manita y te dejan con el plan hecho esto está viendo tú que el hogar se está deteriorando a no él no está igual porque yo peleamos pero no le quise te dará semillas y buscó otra la probó y te jodiste la gloria de dios así es de sus semillas aunque usted esté guapa eso no tiene problema con eso oye dale un vaina y me gusta me gusta el gorro con este pará déjame espérate oye espérate que estamos heavy cuando ya no nos caemos de aquí soy da señores al un close oa esto señor vos para que lo cojan suave oye bien parada la 15 inversiones la 15 y colmado la parafa son patrocinadores oficial oye cómo se va a llamar el party y neno la grasa el taller neno la grasa patrocinadores oficial oye bien oye cómo se va a llamar el party señor vos el party de la lluvia el privity el privity de la lluvia cogiendo cáteras con la lluvia si usted es sensible y usted sabe que usted no aguanta este voltaje a ti mujer no venga para acá porque hay unas mujeres que después se ponen como tiñosa tú no ha visto una mujer que le invitan a la villa y cuando ven una mujer que llega sola más buena que ella se entruchan vámonos de aquí y tú te insegura encuérate y rapa para que se acoja envidia que el hombre tuyo el privity de la lluvia señores le vamos a adquirir el sonido a búho sound búho sound te estamos dando payola para que ese sonido no salga huevita sabe claro que venimos paloma linda y vamos a ver qué artista que vamos a traer guillado loma linda san cristóbal esto está aquí en en igua suave señores también está tan si el señor voz y altera y mira la cámara para atrás ustedes van a ver el sillón que haya alterado que la lluvia se le enseñó en un vídeo que hizo hay un esto otra vaina hay un sillón señores miren que usted no va a durar cinco minutos para de esa mil 5 tú no va a durar la lista mil a mil la mail porque tengo que hablar educado porque hay una gente que dice ay pero mira no porque en el facebook de este que me acaban oye lo que dicen ay y qué va a opinar su hijo escuchando hablar si él va a cingar cuando grande que no puede rapa de barata piel menor cuando grande es lo que lo que usted le puede preguntar es que él no tiene redes sociales él no ve mi programa estoy aquí y él no está aquí mi hijo no sabe lo que pasa entonces hay mujeres que meten 15 y 20 hombres a su casa y las hijas la ven y son la más serie en las redes sociales cuando uno dice mamá huevo mequillo estoy borracha contable contable tuve que yo esa menor es contable claro tuve que yo aquí digo eso mamá huevo mira el lésico pero tú metes cinco hombres rapa tres diferentes yo lo que dije mamá huevo aleluya los tigres que me tienen jaltos lo oye bien los tigres que me tienen jaltos en santo domingo que quieren venir para san cristóbal a conocer la lluvia priviti cogiendo cátedra con la lluvia lo voy a enseñar enamorarse lo voy a enseñar cómo hacer venir una mujer lo voy a enseñar que las mujeres no le quiten su cuarto claro que hay una mujer abusadora también todo el que ya está ya estoy que ya está eso que cuenta eso es que vamos analizar estamos analizando eso analizando y vamos a poner la vaina open bar cuando viene a buscar un patrocinador de bebida dura y ponemos la vaina open bar no porque si vamos a poner muebles y reserva oigan lo que que pasa hay unos hombres últimamente que no se saben enamorar nosotras mujeres estamos cansadas de que nos digan tú estás bonita tú estás buena pero si no te digo eso espero que no te digo eso me salta de que hay pero tú ya no hay hombre romántico hay hombre romántico pues mira tú me puedes decir a mí hola buenos días cómo está mira escribo porque de verdad tú me agrada de boquita tan grande tan grande tú tienes te ve bien aunque yo sé me lo creo pero te ve bien y usted me da pero tú no va a comenzar todos los días con una sobra de vida cenate desayunas comité y cuando yo te digo que no lo que me dice come algo mami tú vas a traer algo para estarme preguntando yo le voy a decir algún truco mío hay un comedor que no ha pagado para yo el cerrado sangre y no lo va a pagar tampoco porque ya son gente mayores pero tú tú has comido en la 13 señor luego en la 13 todo mío comado comida cafetería esa gente venden un mango con un bacalao hay que tú te alta ante la lluvia en el colmado pues frenó un delivery de la 13 mi amor desayunate murió palín ahora mismo de verdad que mis condolencias porque tú sabes que uno de los artistas que yo admiraba mucho a cómo se llevaba con su abuela es uno de los artistas que su abuela es su prioridad es como como un trofeo para él y a pesar de todo le dio todo en vida y hoy de verdad que siento una condolencia hacia él porque me imagino cómo se siente más cuando tú pierdes un tipo de persona así yo te voy a decir la verdad yo yo como te digo yo analizo mucho a veces los comentarios que voy a emitir por el tema de que las redes sociales te acaban mucho uno sufre la pérdida de un ser querido pero yo no creo que el lápiz se sienta mal yo no creo que el lápiz se sienta mal con que ella ya haya partido a una que ya se haya muerto porque no se puede tapar la vagina me entiende yo no creo que él se sienta mal porque incluso en una canción lo dice palín tiene 9-3 no la metí en asilo esa mujer vivió ahí esa mujer no se fue a vivir con él papi antini porque ella no quiso y donde ella se quiso quedar él le dio toda la comodidad que y uno se siente orgulloso cuando uno tiene un familiar así de cierta edad que uno trata de darle todo por eso hoy yo aquí en villa en villa loma linda hoy me reuní con toda mi familia señor usted tiene que reunirse con su familia la familia no desacreditamos hablamos mal uno y otro no llevamos la vida no acabamos pero lo mejor de la vida es cuando usted comparte en familia aunque después que se vayan hablen de usted y se desacrediten pero usted le da su tiempo en vida yo soy el tiempo he dicho si usted me va a felicitar felicíteme cuando cumpla año deme su aprecio en vida dígame lo mucho que me quiero porque el día que yo me muera yo no quiero un grupo de hipócritas comprando un poloche para coger cámara conmigo y agarrando y posteando una foto en la red de donde nunca postearon una de mi cumpleaños no hay que yo te voy a decir algo no porque ahora aquí disculpa que te interrumpa ahora que se vive mucho de eso y ustedes me disculpan ahora hay gente que a usted no le dice feliz cumpleaños el día de su cumpleaños y ve la publicación que usted cumplió año hay gente que usted compró una casa y no le dice felicidades por ese logro se llenan sin embargo usted muere y son los primeros que dicen tan bueno que era y compran su poloche de 500 pesos de 150 ya están a 500 ya con la foto adelante sí y compran su poloche de 500 pesos y tú lo defiendes la hipocresía cogiendo vitillas para que la gente le pregunte que de qué murió el día que yo me muera yo le pido a dios que me dio un suspiro para yo por lo menos ver las redes para mentales rapa a su madre y no lo digo a tú eso desgraciado que nunca me van a coger cámara con la lluvia nunca me me dijeron a licor para esa palabra que no me gusta decir y me estoy pasando a todos esos desgraciados que nunca me dijeron a mí yo vi felicidades lluvia te mandé una botella y te vino está mandando corona de tres mil y pico de peso yo me la voy a meter la tumbó me la voy a comer ese día tengo 45 mil seguidores y ni dios lo quiera me muero y ni dios lo quiera señor tú sabes que no que relajando no espérate papá dios no yo tengo que agradecer muchacho es un chiste es un chiste y que yo estoy en bebida era jugando señor era jugar y estuvo a 500 seguidores sin yo ya cenar con ellos para qué me diste a seguir oye como yo lo veo yo para qué tal vez o no tal vez yo creo que el lápiz pudiera lamentar más la muerte de su madre que fue a destiempo que la muerte de palín porque lo que te digo él él se sentía orgulloso de poder haber dado la satisfacción de que yo logré salir de donde estaba llévame mi vieja gracias a ella porque él no tuvo su madre su madre fue palín y ella no no salió de los minas porque no dije porque el lápiz no tenía la posibilidad sino yo me voy a quedar aquí con mis mujeres mis hermanas ellos cuantos y déjenme aquí en mi barrio y oye lo que pasa señores con esas personas mayores esas personas mayores si ellos dijeron que a ella que quiere entrar a ella que quiere entrar no sé ya porque hay gente a veces que critica a uno de que hay mira a ella no se la mejor vida y mira dónde vive la mamá señores o viejos se sienten bien en su puesto en su entorno usted lo saca de ahí cuando viene a veces mueren no no el rico una vaina del diablo no es una tristeza al igual que es que eso viejo cuando llegan a su edad yo te voy a poner un ejemplo que es un tema que estaba caliente en estos días cuántos minutos tenemos señor que usted no le gusta que uno pregunta pero cuántos minutos tenemos tenemos 42 minutos para cerrar te te voy a poner de ejemplo la mamá de delicia fue vive a una dos tres cuatro casas de donde yo vivo en el barrio puerto rico yo quiero que tú veas cualquier influencia el que se dé cuenta de eso puede agarrarlo puede agarrar eso como patacalo y yo me sentí a hablar con él el otro día y le dije Wander qué es lo que con la mamá tuya esa mujer no coge eso esa mujer no quiere salir de ahí es que su entorno y él hace así un bojote tenga y ella no sale de ahí entonces eso es lo que te digo a veces hay personas que quieren criticar mira la vida que se da esta mira cómo vive su mamá o mira como esto lo que pasa es que esa gente están acostumbrados en torno tú ves yo yo me voy a buscar mi cuarto porque ya yo no estoy por estar en la garabia de gente ella yo cuando esté vieja yo quiero tener una finquita en un campito así tranquila o si no tengo cuarto el hijo mío que no se acha que conmigo que me meten un asilo pecharle los cuentos a los viejos de como yo era antes y curarme con esa gente tú vas a una viejita desgraciada porque ahora hay una gente que están criando para vejez ahora mismo yo creo como el rico el rico te de educación te da tu herencia antes de morirse para que usted haga su vida entonces los pobres tenemos 5 y 7 para la vejez a no para que me cuide todo esto me está puesto me parece con una responsabilidad a mí no me ponga responsabilidad usted a su madre después de amor le puede dar cariño la puede llave de puertas la puede atender y así lo interne la cita de asilo interne la pero usted no puede dejar de vivir por vivir la vida que ya ella vivió aunque se escuche cruel sabe usted no puede dejar de vivir porque tengo que estar aferrado porque tengo que estar agradecido hay gente que el agradecimiento lo tiene que esto queriendo hacer una vida me dio la vida no porque ya me dio la vida usted no se la pidió aunque se escuche cruel usted haga un ciclo a usted haga lo que usted pueda comer yo estoy criando el hijo mío bacanamente no voy a de gerencia una vez me preguntó mamá y si tú te mueres que te quedan y con las dos silicona tú baila saca que te dan mil dólares por ella y yo pensaba que será natural esa silicona pero que tan vica entonces entonces ya eso dicen ellos por persona están ahí minutos atención los tígeres es que la silicona es una bola que hay adentro que se mueven cuando ustedes ven esas dos vainas y es un blog es pieza esto es silicona buena miren chan chan de por vida de a 15 mil cada uno entonces entonces vegan lo que pasa yo a mí me lo hablé claro si tú quieres tú va y me de sentir rico ahora y coger a dos silicona y se la lata lo cuero lo que tú quieras hacer con ella pero yo te estoy dando educación no sólo como el gusano eso yo estoy eso no se podrá quedar sin teresito oye y vienen con un chico como que sabe mucho no que el médico no le explicó vienen con un chico ya que el médico no se la quité entonces por eso que le digo usted cría a sus hijos ahora la lluvia hablando en serio aunque tengo unos tragos daos pero usted quería sus hijos no me haga reír que la gente por eso que creo que ya los habladorías mira usted quería sus hijos de la educación enseñe los buenos valores apúntelo en muchos cursos hágalo un buen profesional pero no lo haga haciendo una deuda de que él tenga que devolverle todo esto para atrás no lo haga críelo búsquese su cuarto no se lo de tono de herencia que de poco te tenga 45 suerte es muy bien claro no agarra igual de lo suyo de que perencia para no deja mi hijo sin casa para no deja mi hijo sin cuarto te digo porque no lo haga porque la herencia están trayendo problemas lo que hay es muerte dificultad como torre no se vaina entre hermanos la herencia están dejando están dejando muerte y hermano enemigo y gente distorsiona como chaquichán como chaquichán no haga como yo que desde que estoy media jodona lo compro de ropa para que la repartan haga como yo que desde que estoy media jodona me lo meto de comida aunque no me la pueda comer yo dejo una chilata por si acaso no hay caja para que nacen sin papá y mamá y se crían deje 35 mil pesos el colchón hay para que compren la caja si acaso ahorita hasta el muchacho que agarra y se lo de un cuero que se lo beba y yo no me lo pude beber en vida claro es que usted deja de darse su vida de hacer algo por los hijos y usted es una herencia que usted nunca gastó en beberse un juguito ni comerse una buena cena y usted agarre de una herencia aunque sea de un millón de pesos desde que todo se muere viene un cuero y se lo gasta se lo chapea dijo pero tú no tiene un miedo del diablo lo cuero y ubique que lo cuero somos chapeador yo no era cuero yo sé lo que es no porque hay gente que creen que yo todavía sé cuero ya yo pasé yo siempre está muy yo soy empresaria para que no se sorprendan se ven por la zona colonial con un gringo yo cambié yo cambié ella hay pero mira yo vi y ella dice que empresaria yo tengo dos empresas una de noche no depende la tarifa porque el trabajo de 8 a 5 en el salón y de 7 de la noche en adelante hacemos otra diligencia tengo varias páginas que a veces la gente ahora hoy en la forma si va a ir a páginas como varias páginas yo quería ser yo quería ser un all in fan pero nunca hay que que me lo abriera porque la gente me decía ni que yo vi y tú vas a hacer eso por tu hijo digo yo él cuando se vea con esa yipeta y esa buena casa él se va a sentir orgulloso que fue el nombre de todo su mamá él no te va a coger presión pero ya cambió la idea no yo la voy a hacer porque yo estoy dispuesto a enseñar mis rajas todo el mundo le enseña y por qué no puede enseñarse mucha gente la por ahí no anda enseñando una vaina y espérate diablo con esta que la tiene fundido para mí me mandaron esta vaina yo peinando y solté el blog y que coñazo dije no me manden eso así entonces eso me quiero enseñar a lluvia claro entonces atención reloj mandando los mecanismos que estamos casi en el estudio estoy haciendo la diligencia oigan lo que pasa le voy a decir me están afectando un poquito estoy abriendo páginas para buscarme mi dinero porque la vida está dura y la vida de la lluvia es muy cara yo pago local casi mantengo un muchacho enteresito como lo hicieron y ya porque yo soy clara para que hable más de ese muchacho el país de ese muchacho está en cánada ganándose la vida el papá de mi hijo está bien pues yo no le deseo la muerte a nadie ni nada por el estilo de verdad que no pero yo el día que él fallezca le tengo un regalo un arreglo floral grandísimo bien chulo negro el lentado pero muy fina sentada para que me den el chico con unos lentes negros como los ricos que nadie llore el más grande voy a llamar y voy a decir la esperanza cual el que cuesta más entonces saliendo del tema me deciste que se me va la guagua me estoy abriendo una página y la fama me ha afectado oigan porque porque a veces me escriben y me dicen ay tú no eres la de los posca lo dejo en vito para que crean que es falso y me digo y lo dejo en vito y me tiran por internet y me dicen lluvia hay una gente en tal y tal página que se está haciendo pasar por ti yo como claro eso me está afectando en las redes porque también los hombres no me quieren hacer coro pensando que yo soy habladora si usted me paga mi cuarto yo no lo digo ni lo hablo en las redes sociales yo y todo eres yo y tú no yo no lo digo yo y tú no eres de la que devuelve los cuartos porque tiene que hablar no yo no aguanto esto esto yo tengo que mirar tu cuarto hay que yo voy a decir a mí no me hable de esto yo con los clientes soy muy discreta incluso con los clientes le digo acuérdate que yo soy un chin famosa oye lo que yo necesito que no tiran una foto es directo para una cabeza comadre de lluvia y se le ve que es más malo ahorita que el diablo que yo le digo no me puedo lujar esa es la segunda era la que la tapa hasta los mismos gringos los gringos le digo yo no sé hablar inglés pero yo lo machuco le voy a enseñar cómo es la búsqueda dale dale si yo le digo hi my friend how are you comienzo y le digo porque los de atrapa de a al revés yo lo entienden le digo me yo te ve fama persona mucha me conoce si yo le digo everybody la lluvia la lluvia yo me dice ok 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 everybody si mira instagram wow tu famosa cuyo esposa afuera dice no a mí no esposa ok podemos lujar no la lluvia no esposo tampoco pero si me dice mi esposa si fuera digo no lujar con la lluvia aquí en hotel tranquilo rilas mucho vino happy hour fiesta o la lluvia no 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 porque no puedo ahora que hasta le tiran fotos al gringo y a la villa contó sin saber si esa villa ajena dejen esa mala costumbre mujeres de esa maldita mala costumbre que hay gente que la lleva a la villa en con días y usted cuando llegue sabía comienza con un tirar de fotos y algo alante de tus seguidores yo te lo voy a decir ahora hay que hacerlo yo también porque yo no explique ingles tu papá tenemos que hacer un cursito de inglés yo lo machaco cuando está delante de ello y me sale alante tiene no me sale porque tú no sabes el nombre que se habla inglés la única palabra la única la única palabra que yo entiendo bien cuando le digo jamás cuánto y one hundred y dólar ya yo está la cifra que tengo que buscar depende porque a veces de paso y usted se va por los 100 aprenderte la boca mujer vete por los 100 dólares yo necesito que tú me hago un favor y tú delante de la cámara de 02 sangre me le mando un saludo a peluche el peluche de herrera de buenos aires de herrera oye peluche un saludo para ti está invitado al privado y con la lluvia enseña la teta y voy a enseñar todo para que vean la inversión a ti mujer cuando salga con un hombre que tú te esté buscando tu cuarto de esa tiradera de fotos deja de pasar por chopa a la comida y sale el anillo de ese hombre y la mano y nosotras mujeres conocemos los rasgos de nuestro marido tatuaje de todo se te tronche el negocio a ti mujer que está cogiendo un hombre ajeno trata de no enchularte tampoco apréndete el inglés de la lluvia y primero yo es posi claro yo no es posi ok y trata de no enchularte porque ahora hay unas mujeres que le pagan un negocio mamón y se enchulan y quien está ahora pero tú se te junta señor vos tú no supiste de un tipo que vino bien un tipo viajero como con 150 dólares como con 150 dólares y se le entendió una mujer yo creo que fue el loma melle al final la mujer terminó yendo a la embajada después en ese mamá huevo que me tienes alto ese tipo se ha comido se come dos libras de arroz el solo no mira como el tipo no tenía un peso y tenía como dos meses aquí miren como yo soy con los negocios verdad a mí me llaman hola como tú estás acepta una cena hoy si es una cena yo me voy a dar mi vida buena porque yo no me la puedo dar con mi cuarto y me voy a poner no habéis trobar le no hay en la capital que todo y por el plazo las horas o está bueno yo no sé un cuero oye le no es fino pero acuérdense que la lluvia conoce todo el mundo sancrito cuando viene un desgraciado y me tronche el negocio no no que no sea de san gritóbal número uno que no sea de san gritóbal primeramente yo si usted me invita a cenar los tigres de san gritóbal hay muchos empresarios en san gritóbal fuerte y empresario y yo saben que yo también lo quiero y la adoro pero tampoco puede ser que el empresario me invitan a salir porque después se van a calentar ninguno me invitan a salir miren nadie de san gritóbal a mí nadie me mira cuidado con un jerry burger y una gente de eso oye lo que pasa un delicia fue no oye lo que pasa a mí me tiran oye te puedo conocer te puedo invitar a cenar si el tipo es sencillo que yo veo que un tipo que me habló la realidad sencillo yo me disparate una fritura así que para porque yo soy el tipo mujer que digo mi cuarto no me lo dé complete dámelo enterón que me lleve en un motor en una cabaña yo no ando el lujo de que hay no yo tengo dos mil vamos a comer de esos dos mil vamos a comer los 300 de fritura no no vámonos que yo tengo en mi casa cuando yo coja cuero esto me va a servir mucho oye entonces oiga lo que oye lo que voy a decir oye lo y me habla la realidad y es a cenar salimos a cenar pero si de allá para acá usted sabe que que vamos a trancar le digo usted sabe que usted me invitó a cenar por cenar yo no cobro porque usted está gastando solamente el uber y de vuelta porque yo estoy a pie pero si usted quiere cingar usted sabe que tiene que darme mi respetivo dinero y con mi tarifa entonces yo le hablo así normal porque hay un tigre también sádico que dicen vamos a cenar y después ya se le mete la creatividad y queriendo que yo no me emborracho y pasan por colmado las barafas y compran un potecito de los negros de los que cogen un préstamo si van a inversiones la 15 e inversiones la 15 coge un préstamo en inversiones la 15 y cogen a voltearle a uno también hay unos gringos tacaños güey yo tenía un par oye está lluvia miren lo que yo le hago el gringo tacaño verdad llegué a cenar yo me ringo tacaño si yo me doy la mujer dominicana han pasado por todo no yo me doy cuenta cuando me pasan el menú se me pasa el menú y él de una vez lo agarra y me dice que tú quieres comer mira esto mira esto digo a mí no me gusta nada de 350 pesos y platico de de camaron cito de siete y medio de ocho y medio cositas así de una vez le digo hay tú sabes que a mí me encanta esto la parrillada de marisco si 1950 la parrillada de dos personas hoy entonces me la doy en come mierda si lo veo medio agrio de una vez comienzo y le digo que lo que tú estás hablando es una mujer fina mira cuánta tarjeta yo tengo tan 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 yo ando con dinero yo salgo contigo no porque me interesa tu dinero sino porque imagínate decidir compartir contigo y tú con tu tacañería yo me la puedo comprar no baby tranquila tranquila pide lo que tú deseas y una botella de vino camarero alante exacto pero pero yo digo más detalle ok y así de la parrillada pero qué vino o sea tú no pides un vino de acuerdo al perfil del tipo depende por un 19 crimen de calis re el que traía a snoot 2 que el más caro ese me gusta pero me le tiro por lo pronto que cuesta tres mil y ccoo calire está en 1700 pesos y mira donde tú lo mata al camarero tú lo llame y le dice mi amor quiero una copa de vino exclusión no sé a qué viene eso lluvia pero de todos los cueros conocen todos los camareros de todos los restaurantes no yo lo llamo yo lo llamo y le digo mi amor quiero una copa de vino exclusiva el mejor vino que tenga o quiero una exclusividad tú sabes que por esa copa de vino tú vas a pagar 1800 pesos y si te traes la botella cuesta nueve mil pesos la botella es lo que te estoy hablando entonces si yo pido exclusividad depende con quien ande pero yo soy una tipa sencilla gracias el señor que yo me case no a mí lo que hay que hablarme claro porque si tú lo que vino tinto la fuerza con mi mujer en la galería y tú eres bacano oye como que yo soy si tú vienes aquí privándome en comer mierda de que tú tienes todo yo te voy a dar la mamacita porque tú tienes todo y me te enamorando atento a lo que tú tienes pero si tú meses mira yo ubicé lo que yo soy a toa yo como me puedo meter allí en un restaurante en la casona también me puedo meter la fritura este tú allá meterme unos chismes me voy a encarar contigo tengo ya me gustan mis tripitas aumenten odores hay una vaina por ahí yo tengo un pana yo tengo un pana le voy a mando un saludo él cuando él ve el programa y de todo el gordo se llama nosotros le decimos la rosa de guadalupe porque dame vino yo sincero que siempre tiene un drama no no yo sinceramente no sé decirte porque le decimos la rosa de guadalupe siempre tiene un drama estos amigos mira lo que lo digo aquí que tú siempre tiene un drama en la rosa del gordo mi hermanito tú sabes que te quiero mucho mentira el diablo gordo mira en la rosa de guadalupe lo que hay en rama no no el pana soy de una mujer dura pero no paga la cuenta no porque ahí es que el truco el truco está en lo que tú acabas de decir ahora mismo cleto el tipo no anda en esa falacia el turn las mujeres le dicen yo quiero darme una rumbita y le dice mami yo puedo hacer una diligencia a ver si yo la cuenta que se haga pago la mitad pero tú sabes que yo no ando en esa lluvia y la mujer le dicen vámonos yo pago aunque él consiga cinco mil y cuando venga la cuenta digo mami no no para que tú tomes hay dos mil pesos que me preste ese huevo porque anda al diablo no que el tipo le habla por la verdad que me lo preste para salir el tipo le habla la verdad a las mujeres yo tengo ya que me lo preste para salir porque a mí me invitan a andar y desde que digo desde que me están invitando a salir hay unos tigres sádicos y aunque tú estás quiero una salita y beberme un par de fría y eso yo no bebo fría pero yo te acompaño para hacerte el coro y me dicen no pero si tú quieres tú comprar tu vino yo tengo ocho botellas me quedo en mi casa está tranquilo comparto tu fría por allá que yo me veo mi vino aquí yo tengo ocho botellas yo no ando la viendo bebida yo no rapo por bebida bebida tengo yo en mi casa que eso parte el alma yo y tú no porque hay una mujer también que rapan por bebida por una modo que se le exploten en la discoteca no no es por antes era por tenis pero ahora la habitilla la mujer es que un tigre va a ser que andale prenda dos velas fufu velita y velita llega a su casa a cortarse la anguina con la mata que le dieron esa noche no le compran ni un rico geldo de lo especial de los martes el tigre le compró su sony la manda debar a estar otro día pero sin ni uno en los bolsillos yo soy clara yo tengo papi si tú compras damos cuánto te quedan no mami que me quedo corto mente hay un doble reserva que yo me siento cómodo con esto porque mañana yo necesito siempre linda por favor yo necesito que me vean bebiendo mi doble reserva pero al otro día como cocido como bueno no trabajo no me levanto con unos camarones del bravo tú la ves desesperada anoche explotando moe y al otro día diciéndole a los motoristas tú no tienes 50 que medias porque me desayune sádica desgraciada de ese jipe tonte de montate y pidiendo 50 claro un jipe tonte a mí que me lleven a tengo un motoconcho pero dame algo para yo levantarme contenta es una diligencia yo adentro a mi cabaña en motoconcho porque ahí la gente va a raspar yo no tengo que andar con días si tú quieres mandarme adelante y ves de tu atrás si tú tienes tu mujer oye yo salí un día que le di al hombre un día desde la cabañera aquí de madre vieja me levanto me fui como así oye ese día salí en brío dije voy para la discoteca en alta y llegué para mi discoteca tan 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 con la fuera tú sabes como yo visto sexy un peso para arriba y un peso así divorciado y llegó sexy y cuando estoy en mi fiesta viene ese tigre y manda el camarero y le diré a ella que deje su meneo que yo la voy a llevar a su casa y el tigre un gante él digo yo elegante pero yo no me llevo de toda esa cadena ni en esta tajo que la anda yo me llevo de lo que él me pueda dar mañana cuando están los camareros un primo que vende prendas falsas cuando están los camareros oye el tipo un gatador está atrás de ti digo que está bien dile que sí que él me va a llevar el tipo mira no me miente espérate el tiempo oye el tiempo y el tipo nada le dio para mí la noche entera la amiga mía que ando me dice lluvia que lo que encontré algo ligue van a pagar la mitad de esta cuenta y me van a dar algo adicional de no deje de buscarte mi cuarto por mí vete a rapar que yo sé si una fiesta sola yo no le troncho nada porque hay unas amigas que si tú te consigues un negocio y tú me vas a dejar sola busquese su cuarto que yo me seguí claro no yo no me tengo un cuento de confianza y me quedé yo en mi fiesta sola señores me dio un prende pero el tipo cuando yo le llegó el tipo yo tenía no coro hace mucho que el tipo está altagama altagama y cuando yo lo cogí era un desbaratado y el tipo cuando me mandó a decirle que si ella no vive en tal y tal sitio de igual pero es fulano digo no espérate que yo todo lo conozco no muchacho no dimos un prende del diablo y arrancamos pero prendió los dos feos te digo que yo no sé ni si él me lo metió no me lo metió no se sabe el humo que te diste tú no te acuerdas de eso no tener un humo tan grande que se pegaba abajo yo tenía que remeniarlo para que porque se dormía tú sabes estábamos borrachos de agua el diablo y cuando estábamos borrachitos así de agua el diablo que yo me levanto desoriental otro día sin el tigre y al lado y salgo para afuera a sorar no veo la guagua y salgo la cabaña entera como que trabajaba ya con un vestido en cuero y de brillo unos zapaticos de brillo en la mañana a las ocho de la mañana y digo las nueve mi negocio ahí la empleada hasta afuera oye domingo y toda esa sitia y no tengo señal porque para diatra no hay señal tú sabes y no tengo señal y de esa sitia y entra yo la conozco cuando entro la cabaña es duro el tigre me dejo el bollito ahí tantas cuatro mil y yo pagué una cuenta de cuatro mil los recuperé no gasté lo mío claro yo pagué una cuenta esa noche de cuatro y recuperé cuatro a mi casa oye cuando agarro mi amor y veo dijo dios mío cuando llamo un uber me dice el uber de madre vieja a san cristóbal por buscarme en la cabaña quinientos pesos con quinientos que me queda tres mil quinientos salgo a frigo concho señor yo tengo que llegar porque yo tengo un negocio abierto mi ser yo tengo un motorcito el seguridad de la cabaña digo yo saque el motor adelante y esperenme allí porque si salgo con él cuando dice mira la lluvia con un viejito estaba pelando un vegetal y yo con ese corte intenta que ese corte si yo amanecí con él sin peinamiento amanece como una mano con reumatismo disparado para arriba como pablo duarte oye y le dije al hombre no se vaya de por la pinta métase por todos esos callejones y yo pegadita y con el telefonito así con mis zapatos de brillo que se ve de lejos que se amaneció pero llegué con cuatro mil completos esa comadre de la lluvia y se la vamos a enseñar en el otro programa oye gracias a colmado la parafa gracias inversión de la 15 gracias a colmado a moreno la grasa taller moreno la grasa no neno la grasa neno y moreno son primos y gracias a loma linda gran servicio que eso es para diciembre principios de diciembre vamos a ser primití como que llama la valla lluvia primití con la lluvia si tú es sensible de esos que no le gusta que yo le de huevo y toto no puede venir al primití porque aquí yo voy a enseñar huevo y toto su teléfono se lo vamos a dejar en una canaza alante en la entrada cero teléfono cero cartera me vayan tirando que tengo solamente un cubo para varias personas para irlo anotando y le diré el precio de muebles con bebida y fecha dando en chile estoy analizando me fui pero dos angri cho la plataforma número uno a nivel de entretenimiento digital en san cristóbal 0 2 angri